No mamá de la que hice eso, deja de quemarme el chaleco, es con Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Debe yo preocupar y no puedo curiar, a manera contrario, no puedo demostrar Esa bro que mantengo, mi vida vital, no puedo imitar, cabecito mortal Y me mantengo, hey, de brazo de hielo, hey, hielo agachado, de un cabeceiro Ay pobreciña, tu cabeciña, de Calahari, pa Bermudina De un copetazo, ahora su piña, ay pobreciña, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face, me quiso tumbar pero me la esquive Y me puse a rushear y se la levanté, y derro la cara y a la manche Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela Amandela